Aguascalientes será el escenario del WRO Nacional 2024 RoboMission, un evento que reunirá jóvenes talentos de la robótica los días 7 y 8 de septiembre en la Universidad Nissan. Este evento, que refleja el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la promoción de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, consolidará al Estado como un referente en el desarrollo de habilidades tecnológicas. La directora del Instituto de Ciencia y Tecnología, Ana Claudia Morales Dueñas, explicó que la competencia reta a los participantes a construir y programar robots autónomos capaces de resolver desafíos como subir escaleras, recolectar pelotas de tenis de mesa y clasificar objetos por colores y formas. Estos retos permitirán a los estudiantes demostrar su ingenio y habilidades en un entorno competitivo de alto nivel. En total, más de 200 estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato de 20 estados de México, incluyendo a nueve representantes locales, competirán en este evento organizado en colaboración con Robotools y la Universidad Nissan. Durante los días de la competencia se espera la presencia de alrededor de 1.300 personas, entre competidores, asesores y familiares, que disfrutarán de un ambiente lleno de innovación y aprendizaje. Morales Dueñas también destacó que la competencia se dividirá en tres categorías según el nivel educativo, y los ganadores de cada una de ellas asegurarán su pase a la fase internacional que se celebrará en Turquía este año. Este evento subraya el compromiso de Aguascalientes con el futuro de sus jóvenes y su desarrollo en el ámbito tecnológico. Con edición de Óscar Lueva, no informó para Quiero TV, Christopher Alba.